En el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es proyectada la construcción de un centro regional de desarrollo infantil, el cual tiene como objetivo diagnosticar oportunamente brindar la atención adecuada y rehabilitación a niños menores de 5 años que padezcan de problemas de retraso psicomotriz. Ahora bien, esta acción legislativa versa sobre dos bienes inmuebles identificados como polígonos 3 y 9 ubicados dentro del parque industrial Los Dos Laredos, los cuales, por ser contiguos, permiten al Nuevo Laredo contar con un área de salud integral, la cual comprenderá la construcción del centro regional de desarrollo infantil en el polígono 9, además de las construcciones ya existentes de las unidades de especialidades médicas denominadas Centro Integral de Salud Mental y el Centro de Atención para las Adicciones en el polígono número 3.